Aquí estoy Eric Mora Te presumo porque siento la vital necesidad De mostrarle al mundo entero el porqué mi felicidad Eres fuente donde emana mi más grande amor Un latir que no cesa dentro de mi corazón Te presumo cual regalo recibido en Navidad Soy un niño satisfecho al cubrir su necesidad Puede existir arrogancia o exageración Pero contigo me he ganado la más grande bendición Te presumo orgulloso al llevarte de la mano Me complace tu belleza Me has enamorado, eres perfecta para mí Lo gritó el viento, eres mi alegría Mi mitad, mi complemento Te presumo porque te amo Y no puedo esconderlo, eres el premio que gané Aún sin merecerlo, eres perfecta para mí Lo gritó el viento, eres mi alegría Mi mitad, mi complemento Te presumo al no encontrar las palabras necesarias Que permitan describir las bondades que te abrazan Puede existir arrogancia o exageración Pero contigo me he ganado la más grande bendición Te presumo orgulloso al llevarte de la mano Me complace tu belleza Me complace tu belleza Me has enamorado, eres perfecta para mí Lo gritó el viento Lo gritó el viento, eres mi alegría Lo gritó el viento, eres mi alegría Mi mitad, mi complemento Te presumo porque te amo Y no puedo esconderlo, eres el premio que gané Aún sin merecerlo, eres perfecta para mí Lo gritó el viento, eres mi alegría Mi mitad, mi complemento Mi mitad, mi complemento Mi vital necesidad Te presumo orgulloso al llevarte de lado Lo gritó el viento, eres mi alegría Me complace tu belleza Me has enamorado, eres perfecta para mí Lo gritó el viento, eres mi alegría Mi mitad, mi complemento Te presumo porque te amo Y no puedo esconderlo Eres el premio que gané Aún sin merecerlo, eres perfecta para mí Lo gritó el viento Eres mi alegría Eres mi alegría Mi mitad, mi complemento ¡Oh!